Se juega en la Polideportiva del Barrio La Floresta el Campeonato de Fútbol Abierto. En este torneo participan equipos de todas las categorías. Ya hoy y mañana se terminan los cuadrangulares finales donde se está disputando el primer clasificado hasta ahora es el equipo de Yondó y el equipo de Sammy, amigos de Sammy. Estamos buscando los otros dos clasificados para jugar las semifinales la próxima semana. Sí, bastante porque de aquí también se preparan los equipos para jugar el famoso hexagonal de fin de año que también lo tenemos ya programado para más o menos el 15 de diciembre, que es viernes. Estos partidos tienen un excelente nivel. Todos los equipos que se enfrentan, pese a la diferencia de edad, han sacado lo mejor en el campo de juego. Ellos quisieron venir a probar cómo era un avión en el Barrio La Floresta y aquí ya la están averiguando. Hasta el momento, pues bien, lo felicitamos porque terminaron el campeonato completo. No fallaron un solo partido a pesar de los partidos que perdieron y está terminando honrosamente el campeonato. Si usted quiere disfrutar y apoyar este torneo, escuche bien qué debe hacer. Como le dije, se define el grupo A y mañana se define el grupo B. Ya para la próxima semana tenemos las semifinales y la semana posterior tenemos las finales e invitamos que vengan a este torneo categoría abierta que es muy bueno. En el mes de diciembre, en este mismo escenario, se tiene previsto iniciar con el hexagonal de Navidad.